Hola, buenas tardes, bienvenidos una semana más a Gallomanía. No pudo ser, todos teníamos mucha ilusión porque Gallo sacara algo positivo de nuestra visita a Cádiz, pero nada, una derrota más y son cuatro puntos los que nos separan de la salvación. Lo importante, lo más destacado de este viaje, pues la afición, como siempre, que fue allí en masa a apoyar a nuestro gallito, pero el juego sigue igual y la mano de Michel todavía no se entera. Se van acabando las jornadas y esto cada vez pinta peor. Pero bueno, todavía hay esperanza y con esa afición pues todo es posible. Esperemos que Michel ahí al final nos saque del pozo y podamos salvarnos, que es lo que todos queremos. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo viste ese partido? Bueno, bien, muy mal. Muy mal, ¿no? Hola, ¿qué tal? Pues mira, decir una semana más que lo mejor vuelva a ser la afición, pues al final es muy doloroso para todo el rayismo. No es que lo mejor fuera la afición, es que la afición es de Champions, pero el equipo es de segunda vez a estas alturas y ya veremos a ver cómo se apunta ahí. Muy complicado, un partido, una primera parte horrible, horrible, malísima, pero vamos, como está siendo toda la temporada del rayo en líneas generales. Y una segunda parte que tampoco es que juegue mucho tal, pero bueno, al final tienes que echarle las ganas, el punto honor y esas cosas. Y eso es lo que le hicieron apretar un poquillo más, un poquillo más en el segundo tiempo. No me vale el decir, no, bueno, pasa una semana más, es que al final esto se acaba. Como al final has dicho tú, estamos a cuatro puntos de la salvación. Y lo peor de todo es que es una semana, como tú dices, una semana más con el mismo juego. Yo no veo por ningún lado esa mejoría que todos esperábamos con Michel. Esperemos que muy pronto ya se note como su mano a la hora de jugar. Y bueno, pues cuando dices, bueno, que salvaría el rayo, quien te hizo un buen partido, quien tal, y dices, pues, casi 500 personas que había en la grada, son los que merecen desde luego que hagamos este programa hoy y que son los que merecen que se reconozca el rayismo, que son ellos y somos todos nosotros y somos los aficionados. Desde luego el rayismo es eso. Futbolísticamente es que no sé por dónde cogerlo, porque tampoco hay mucho de dónde cogerlo. Sí, porque lo más destacado, aparte del gol del Cádiz, solo fue un gol. Bueno, pudieron ser dos más, porque Nacho sacó una bajo palos, luego Nacho casi se mete otra, casi dos goles fantasma que no fueron, pero pudieron haber sido gol perfectamente. Pero la cosa es que saca Gazzanina, probablemente de lo más destacado de nuestro equipo. Y, bueno, pues, una inoperancia absoluta en ataque y... Sí, no hay gol. No hay gol, claro, pero no, es que no hay ocasiones para meterlo. Porque cuando se crean muchas ocasiones y el delantero, por lo que sea, o los delanteros no las meten, ahí no hay preocupación, porque sabes que en un momento... El problema es cuando no se crean ocasiones y es lo que le está pasando al rayo. Ayer jugaron los tres delanteros, jugó Dicu, jugó Javi Guerra, jugó Manuncho y... Y nada. Y los tenemos que hacer, porque parece que todo para uno y no para todos, al final tampoco... Sí, sí, pero bueno. Esta segunda vuelta está siendo casi peor que la primera, que ya he de fí, ¿eh? No, no, es peor, claro, es peor porque es en un momento mucho más importante de la temporada, al final. Al principio de lo que es la primera vuelta, sabes que tienes el margen de mejora, siempre un margen de igual para rectificar, pero ahora mismo no se pueden hacer pruebas ya porque el margen que te queda de mejora es muy bajo, o sea, es muy pequeño. Entonces no tiene... Pero bueno, tampoco va a estar pesimista, ¿no? El otro día decíamos que si el vaso medio vacío va a ser medio lleno, yo dije que no había agua en el vaso. Y, joder, como pensábamos, él no es mi vaso. Ya, ya, ya. O sea, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero bueno, no es más que hay otra parte del club que nos está dando alegría. Pues sí. Y es lo que también, bueno, porque eso también es rayismo y esto sí que nos representa también, ¿eh? Claro, sí, porque el primer equipo no ha sido una buena semana, no está siendo una buena temporada, pero a la cantera se nos está dando muchas alegrías y eso que el B también está sufriendo mucho esta temporada, pero bueno, después de tres derrotas consecutivas, tres puntos muy importantes. De hecho, sale del descenso, aunque bueno, está ahí empatado a punto con el que marca el descenso. Pero vamos, yo creo que lo del B es algo que tiene que pasar sí o sí porque se le ve el trabajo, se le da el juego, se le ve cómo lo están haciendo y que no están teniendo suerte. Esa es la diferencia que ves entre el rayo B y el primer equipo, que al rayo B llevan una temporada de un buen juego, no está habiendo suerte, pero se ve que tarde o temprano tiene que dar sus frutos, tiene que salir, puede que no salir, ¿no? Pero bueno, tiene que salir, pero el primer equipo no se ve por ningún lado. Sí, sí, pero bueno. El primer equipo, masculino. Y luego está, femenino. Tocando el partido con una alegría, yo tiraba ya por ese lado, aparte del B, por supuesto, pero yo tiraba ya por él. Pues sí, porque además hoy vamos a hablar largo y tendido del femenino que también ganó. Al contrario que el masculino, la segunda vuelta del femenino está siendo bastante buena. Ya prácticamente está muy cerquita esa clasificación para la Copa, que es el objetivo de esta temporada. En el año pasado se ha conseguido, después de muchos años que sí se ha estado jugando. Y yo creo que las chicas lo están haciendo muy bien y se va a conseguir, ¿no? Sí, sí, sí. De tal forma, vamos, yo creo que la clasificación no es segura para... O sea, no que esté asegurada ya, sino que yo creo que es seguro que van, que la van a jugar. No está asegurada, desde luego queda mucho la pelea. Y si hay un equipo que se ha identificado siempre con la lucha, con la pelea, con el... Pues bueno, con salir una y otra vez del fango y resucitar una y otra vez, es el radio femenino. Y entonces, mira, hoy tenemos aquí a alguien que mejor que nadie para comentarnos cómo está siendo la temporada y cómo lo ve. Y si tenemos tú y yo razón de lo que estamos diciendo. Claro, claro. Ahora no, claro. El jugador dice, no, 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 no. Pues sí, porque nadie mejor para hablar del femenino, pues que el entrenador del femenino. Miguel Ángel, ¿qué os digo? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias. Mister del femenino, bueno, es la primera vez que se sienta aquí en la mesa de invitados, pero no es la primera vez que está en TeleK. No había estado por ese lado. ¿Verdad? Estuviste ahí de público, digamos, ¿no? En los tiradores ya había estado, sí. Cuando estábamos, digo, en Melino, es verdad que vine a hacer una visita en la época de... que fuimos campeón de Liga y de Copa con la División de Honor. Ni más ni menos, ¿eh? Y está nada más. Y ahora pues me toca como entrenador y la verdad es que encantado de estar aquí. Bueno, Miguel Ángel, hemos dicho que el femenino está haciendo una segunda temporada, una segunda vuelta muy buena. El objetivo de la Copa es lo que se busca. ¿Tú crees lo primero? ¿Cómo lo ves desde dentro? ¿Cómo ves a las chicas? ¿Se va a conseguir? Hombre, pues todavía quedan ahora mismo nueve jornadas y estamos en la lucha de poder intentarlo. Y la verdad es que las sensaciones del equipo son muy buenas. Porque tal y como empezó las primeras jornadas, también es verdad que el fruto del proyecto nuevo no cojaba bien. Y a base de ir adentrándonos en la temporada, hemos visto que acabamos la primera vuelta, la verdad es que va muy bien. Y hemos iniciado ahora en esta segunda vuelta que el equipo se lo cree, el equipo está con confianza y ojalá podamos estar en esa Copa de Río. Sí, te has encontrado, porque llegaste esta temporada, un equipo bajo mínimos. Se fueron muchas jugadoras, pues eso, grandes estandartes, de gran calidad. Ha costado mucho hasta que digamos se ha conseguido lo que tú querías. Es difícil, ¿no? Porque lo que decía Ángel, si es una de las cosas que se caracteriza de caldo del campo femenino, pues es eso. Que cada vez los recursos son menos, las jugadoras se van, tienes que contar con chicas muy jóvenes. ¿Cómo lo ves tú desde el dentro? Bueno, pues yo creo que era un cambio de ciclo, quizás para el Rayo. Pues jugadoras que llevamos muchos años en el club, es verdad que con un talento innato y que han demostrado durante muchas temporadas que era jugadora de primera división y de un alto nivel. Y nosotros ahora, pues nos tocaba valorar si hacer un nuevo proyecto y cómo creíamos ese proyecto. Yo creo que le acertamos en hacer un proyecto a partir de chicas jóvenes, de jugadoras que creíamos nosotros que en segunda estaban destacando y que podían dar ese salto a primera, ya sea del filial o de otros equipos de segunda división. Y bueno, pues la verdad que al principio nos salió bien, pues como todos los proyectos que se inician, también porque nos tocó, pues contra los equipos que esos tienen proyectos gordos desde el primer momento. Sí. Y bueno, ha salido bien y esperemos que siga saliendo bien, pero yo estoy contento, el grupo está trabajando muy bien y las chicas jóvenes han demostrado que pueden estar en primera división. Además con unas chicas jóvenes, bueno, una veterana como Alicia, la guina del pastel, llega Natalia. Un aporte, vamos, que si te dicen que jugadora tienes... Yo a Natalia no la cambié por ninguna delantera de la primera división femenina. Eso lo tengo muy claro y se lo he dicho a ella y creo que es la mejor delantera que hay y no solo por sus goles, sino por lo que aporta a nivel del día a día. En el entrenamiento, a la hora de estar con el grupo, a la hora de dar confianza a las jugadoras jóvenes que en su momento nos vieron muy bien y ahora pues nos da alas porque ahora todas las jugadoras tienen esa confianza y vamos con un avión. Sí, que tenía que ser, tuvo que ser muy curioso, ¿no?, anecdótico esa primera entrada de Natalia en ese vestuario, ¿no?, también. Hasta Galicia, ¿no?, ya que Galicia ya para todas las compañeras, ahora es un referente, es un ídolo y tal, pues ya también entrar Natalia ahí, algunas pues les impresionaría bastante porque es un referente del Claudio Vallecano, no hay referentes, hay muchos referentes, incluyendo al masculino, ¿no?, como Natalia en el Claudio Vallecano. Pues sí, está Alicia, Natalia y, bueno, Jota Viche y tal, ¿no?, pues es un jugador de siempre del Claudio Vallecano y, bueno, pues las chicas, pues las tendría que impresionar, ¿no? Sí, y sobre todo, a ver, Alicia porque había iniciado la temporada de primeras, entonces todo el grupo ya conocía a Alicia desde el día uno, es verdad que, pues, otra jugadora que nos ha venido muy bien a la hora de confianza porque ella es una jugadora muy tranquila y da esa calma al equipo que en esos momentos difíciles fueron importantes. También jugadoras que, a pesar de no ser veteranas, tienen experiencia en primera división, como Raquel Carreño, como Cristina Muñoz, Ole, bueno, Codo ya había estado en primera división, Iris, entonces, jugadoras que han estado en años en primera división, pero es cierto que eran muy jóvenes. Y llega Natalia y, como llega ahí con el equipo ya iniciado, con la temporada iniciada, pues es como un choque, un shock ahí en el vestuario en el que, claro, jugadoras que la han visto vestida por la camiseta de la selección española, que la han visto en el Arsenal, pues impacta, me impactaba hasta a mí. Tenía que entrenar a una jugadora, pues que era la selección española, que es la máxima gola de la historia del club y que venía de un club muy grande como sería el Arsenal. Entonces, era un momento importante para nosotros y que nos dio mucha alegría. Bueno, ahora seguiremos hablando del femenino, del primer equipo, pero para los que te estén viendo y digan, bueno, este chaval, ¿de dónde has salido? Porque sí, has estado con Merino, con la Hermosa y tal, pero lo sabe la gente, pues, ¿cuántos años llevas en el club? Que llevas allá, llevas aquí unos cuantos, haciendo de tú un poco, ¿no? Sí, unos cuantos, empecé en la fundación y he hecho varios años en fundación, ya sea con equipos, bueno, empecé con un juego municipal de aquí, y luego ya me metí en el femenino, me gustaba el fútbol femenino, y empecé con la sección femenina de la fundación. Entonces, luego ya empecé un poco más con la coordinación de la cantera femenina, y luego he estado ya en filial, en división menor. Llevo ahí en cantera real, pues, como cinco años en el baño. Así, muy a gusto, supongo, ¿no? Contento, la verdad es que contento. Ojalá se pueda estar aquí unos cinco más. Ya sabes, tienes ahí unos precedentes, algunos se engategan, otros se fueron campeones, oye, en la cantera de cada año salen muy buenos. Sí, pero bueno, sí que es cierto que siempre que traemos un invitado que pertenece al club, pues hay cosas que comentamos que lógicamente le tenemos que dejar un poco de lado, porque, pues, no es cuestión de tener esos compromisos de que ni le van ni le vienen. Obviamente. Pero es eso, bueno, yo sí que le quiero preguntar, de todas formas, cómo está viendo, pues, al primer equipo masculino también, que es un poco, ahora mismo, de esta actualidad, ¿no?, después del partido de ayer. Y luego ya vamos a hablar un poquito del masculino y luego ya lo pasamos ya directamente al femenino, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás viendo, pues eso? El primer equipo masculino en esta temporada negra. Sí, es una temporada que, en resultados, en lo deportivo, pues está claro que no están acompañando. Yo, en lo deportivo, al final, pues, no lo valoro, porque soy entrenador y entonces... Sí, eso ya lo vemos en todas las televisiones. Yo creo que en lo deportivo, pues, es un club que ahora mismo necesita confianza, que necesita sentirse otra vez, creo, importante. Y la verdad es que la llegada de Michel, ahora mismo el efecto no se ha visto en los últimos resultados, está claro, pero eso no quiere decir que no vayan a salir, porque Michel, al final, es una persona que más de la casa que él no lo es nadie. Que él sabe lo que es el rayismo, que él sabe los valores que tiene que inculcar dentro del vestuario. Y yo creo que hacía falta una figura así, parecida, para que jugadores, otra vez, tuvieran esa motivación de una persona que les pueda decir, oye, que esto no es solo ya un equipo, que esto es un escudo, que esto es una forma de vida, que esto es una masa social que hay detrás. Y creo que eso es una persona idónea que ojalá le salga mejor. Sí, porque, de hecho, unas horas antes de que se hiciera oficial el ascenso al primer equipo de Michel, comentábamos que, sí, que Michel era, pues, eso, el de la cartera de toda la vida, de callista, de Vallecas, que a lo mejor era un poco pronto, ¿no? Claro, estaba este año en el juvenil, que lo ideal hubiera sido, pues, eso. Esto es, esto de Juan. Pero es lo que hay, ¿no? Esto es un marrón. Pues, aunque él diga que no, ¿no? Esto es un marrón. Esto es un marrón, ¿no? O sea, porque es que ni siquiera a mí, por ejemplo, llega a principio de temporada y dicen, que es Michel, pues, planifica él, su equipo, planifica... Incluso el año que viene, ha habido que habrá descendido el rayo a segunda vez. Y empezar de cero con su equipo. Me parece un marrón. Ahora, también te digo una cosa. La situación en la que está el rayo, o lo saca una persona como Michel, de dentro, como ya lo ha dicho Miguel, de dentro del club, o ya puedes traer entrenadores por ahí... ¿A quién traes? Apelo al cremente y a quien que lo hacen, no lo saben ni... O lo saca alguien, como Michel, que tire de ese corazón, ¿no? De ese rayismo y de... Aparte de jugar fútbol, obviamente. Aparte de jugar fútbol siempre, ¿no? Pero... El rayo se le ve... Es un equipo sin alma por el campo. Y podemos conseguir, a lo mejor, que Michel le meta ese alma, ¿no? Ayer coincide, bueno, la mejoría del rayo con... con la salida al campo de un jugador como Clavería, por ejemplo. Un jugador en el que Michel confía ciegamente. Los anteriores, Sandoval y Barajal, están confiando más en Fraud Beltrán. Michel, a lo mejor, tiene más confianza en Clavería. Pero bueno, al final el aficionado también lo que quiere es decir, mira, nos vamos pasando, pero vamos a irnos con los nuestros, ¿no? Y también es un... Igual que es un marrón para lucha, también es un marrón para lucha, ¿vale? Entonces, este es el momento de la situación en la que está el equipo, que el de los ganadores a lo mejor a Clavería o a Flamentrán o a Aki, o Johnny, pues son jugadores que, bueno, tampoco se... entre comillas se merecen ese marrón. Si se merece, obviamente, es el premio del primer equipo. Yo ayer vi, pues, vi un poco a la portería, a Antonio Amaya con su punto honor y sus ganas y su rayismo, y muy poco más. Muy, muy poco más. Sí que en segundo tiempo, pues bueno, el cambio de centro del campo, a lo mejor Clavería le dio más empaque porque, por ejemplo, Roberto Trasorras, no sé si yo va a durar el balón en todo el primer tiempo, no por meterme con él, sino por un poco reflejar lo que fue el juego de rayos y el de tu medio centro, que es un jugador acostumbrado a tener la pelota, a distribuir el balón, a darle criterio al equipo, a darle esa pausa o esa aceleración que puede necesitar en un momento dado, ni la abrió. Pues, uff, complicado, ¿eh? Muy complicado, claro, a la hora de cómo valorar el juego. ¿Viste ese partido de Cádiz? No, he visto el resumen. No puede ser el partido. Nos pillaba la vuelta, ¿no? Nos pillaba la vuelta de Badajoz. Y, bueno, yo me guié un poco por las crónicas y por lo que sea el resumen, y, bueno, pues parece ser que no fue una buena primera parte, parece que el equipo intentó reaccionar, que eso es al final lo que les aficionaba a querer ese equipo. Sí, ese es el tipo de esperanza, ¿no? Ver que el equipo, por lo menos, intentó reaccionar, intentó lograr el segundo tiempo, fue mejor. Bueno, lo más importante ahora mismo para el equipo y para el rayo en general, es que se deje un poco lo estad deportivo fuera, dentro de lo que se pueda, y se vuelve a ver un poco de unión entre la afición y el equipo. Yo creo que lo más importante para el jugador es ahora sentirse arropado, porque para ellos también son momentos difíciles, entonces es una situación que ellos no quieren vivenciar, evidentemente. para los chavales también, es una situación muy complicada, pero yo, al Fran, a Aki, a Joey, los he tenido, a Pablo Gabriel, les tengo mucho cariño, y no se merece nadie mejor que disfrutar estando en el primer y segunda división, en el primer equipo. Y yo creo que se va a sacar a base de eso, a base de que si el aficionado ve que el equipo reacciona, que por lo menos pone ganas, lejos de lo que vaya a ser el resultado, incluso descendiendo, si el aficionado ve eso, el aficionado se va a volver a enganchar, y eso sería una buena nota para empezar todos a armar la ciudad del mismo sitio. Sí, porque es todo lo que se ha pedido siempre en Vallecas, lo decimos siempre. Gente que se deje lo que hay que dejarse en el campo, con las caídas que tenga, pero por lo menos que lo des todo... Sí, no, cuando yo he dicho lo de Antonio Amaya y Diego Malmelo, no me refería porque Antonio Amaya hiciese un partidazo futbolístico, muchísimo menos, pero sí que, lo que dice C también, conocer el club, sacar esa garra, ese punto de honor y dar la cara, sobre todo dar la cara. Hacerlo bien, lógicamente no lo hizo ninguno bien ayer, no puede decir que era muy bien, pero muchas veces hay jugadores que sí tiran para adelante o tiran del carro, como se suele decir, y tiran de sus compañeros, y Antonio Amaya es uno de ellos. Y es un jugador que se puede echar a la gente a la espalda, y es un jugador de la mentera, claro. Y claro, es una situación tan difícil que, bueno, pues él la ha vivido ya también, o sea que la conoce, conoce esas situaciones, y bueno, y puede tirar del equipo para adelante. Lógicamente, si futbolísticamente, de lo que teníamos de Antonio Amaya, pues hombre, un chico que es un centro, lo necesitamos, lo necesitamos mucho más fútbol, pero muchas veces ese punto de honor esa garra, esa fuerza y ese tirar de los compañeros para arriba, si te lo va a dar Amaya. En la selección española había un tal fútbol que futbolísticamente, pues a lo mejor era el peor de todos, como técnicamente y tal, como futbolista, pero todo lo que querían a su lado, pues es un poco la situación. A lo mejor en este caso, con lo que estaba dando la distancia, pues es una situación parecida. Sí, porque yo también, si ves el resumen, claro, que si los dos goles estos que casi entran, el tiro al palo, y luego, bueno, es que la mejor jugada de caballo era si iban a las nubes, eran los tiros, era... y la segunda parte, pues, la primera... Es un desprepositivo del gol de ellos. Sí. Que se le va al control, a lo que parece que se le va al control y pasa aquí corriendo, es un desprepositivo del gol. Y al final el gol entra. El fútbol también es cuestión de dinámica, ¿no? Yo lo sé, este año lo he vivido, he vivido las dos partes. La dinámica negativa de cuando tú estás en una situación en que los resultados no van, y que crees realmente que no va a ir nunca. Es decir, nosotros cuando llevamos las cinco primeras jornadas, la sensación, no solo mía, ya solo del vestuario en general, era de que, pues, no sé, no se iba a hacer gol, de que parecía que cada partido ibas con la sensación de que ibas a empezar a perder. Siempre estabas en segunda, ¿no? Claro, pues, no era una situación buena. Es cierto que el grupo, yo no sé lo que estará pasando entre el vestuario del masculino, pero el vestuario femenino, hay una cosa que ha tenido desde el día uno, ha sido la unión, y han sido fuertes ellas como nadie. De hecho, hay gente de decir que íbamos a segunda, que éramos el favorillo rojo con el tacuense y demás, y las jugadoras nunca le dieron importancia a eso. Se hicieron un caparazón como bloque, y eso al final, con la ayuda de Natalia, con la ayuda de la madurez de los jugadores que nos han esperado que fueran madurando, como las más jovencitas y demás, y luego pasamos a la situación contraria. Entonces empezamos a ganar, a ganar, a ganar, y parece que ganas siempre. Entonces, que tú sabes qué pasa, lo que pasa en el partido, vas a hacer gol. Y aunque tú estás viviendo momentos en los que te están aceptando, te han sacado tres o cuatro acciones al balón parado, el equipo está tranquilo porque dices, si es que nosotros vamos a hacer gol. Y esa situación la hemos violido. Entonces, la misma temporada yo he vivido eso, y no hay que pensar ni que eres tan malo cuando estás en esa dinámica negativa, ni que eres un equipo de Champions cuando estás en la dinámica negativa. Es difícil, porque claro, lo que dices tú, las cinco primeras jornadas fueron cinco derrotas y un gol a favor. ¿Cómo se levanta eso? Hay una cosa que define a este equipo, y es, lo ha dicho el míster, pero es bastante ahora mismo, un equipo de chicas tan jóvenes, tan jóvenes. Muchas, me decían, me parece que en el primer partido contra el Atlético de Madrid, me decían que debutaban seis jugadores en primera división, ¿no? Sí, que pisaban un campo de primera división por primera división. Por primera vez. Y que un equipo tan joven, tan inexperto en su gran mayoría, sea capaz de hacer lo que ha estado diciendo él, de siempre unidades, nuestro caparazón, esto nos da igual porque vamos a salir para adelante. Eso no lo hace en equipos, bueno, lo estamos viendo... Este año, precisamente, en el masculino... No lo hace en equipos de veteranos, que no son capaces de hacer eso. Y, pues, aquí nos dice la... Primero, la calidad que tiene... Ya no estamos hablando de fútbol, ¿eh? No, no, no. La calidad que tiene es ese vestuario, ¿no? Nada, el vestuario es increíble. Es la calidad que tiene ese vestuario. Sí, porque el primer equipo este año, había muchas... No sé cómo lo has visto tú, con... Con entrenadores. Jugadores que, como... Bueno, todo se sabe por lo que ha pasado. Al final, esa dinámica te hace dudar de todo. Entonces, es evidente que yo no sé si dentro habría problemas personales o no, eso no lo sé, pero... Es verdad que la dinámica negativa, pues, te hace dudar de si el entrenador lo está haciendo bien, o si incluso, qué jugador, o si hay que cambiar el sistema, o si hay que cambiar la metodología, o si hay que... No sabes qué cambiar. Porque muchas veces, ellas mismas, a ti, a ti como entrenador y responsable de ese grupo, que habrán sacados de ese momento de decir... No podemos. Y dices, pero como no voy a poder yo... Si estoy viendo a esta chica que no voy a poder yo, vamos... A mí en esos momentos, porque yo también era inexperto en primera edición, en femenina, evidentemente. Yo llegaba nuevo. Y a mí en esos momentos fueron las jugadoras las que más me dieron la confianza. De venir del viaje de Tenerife, yo me acuerdo, de perder 4-1, y un partido que no pasaba nada. Estábamos empatando, iniciamos la segunda parte y dominando, estuvimos bastante bien, y en ocho minutos nos hacen tregoles a balón parado. Y te vas con una cara de que dices, pues, si tiene que ser así, tendrá que ser así. Pero yo me fui con la sensación de que dices, qué difícil va a ser. Y en la vuelta en el aeropuerto yo hablaba con jugadoras, pues, Estela, con Mari, con Alicia, y me dieron la idea como diciendo, es que se está trabajando bien. Que te digan las propias jugadoras del vestuario, que en la jornada 4 llevan 0 puntos, que vas colista, que se está trabajando bien, que confían en el grupo, que están a gusto... Pues, eso me dio a mí como... Pues, entonces hay que seguir. La única opción que hay que hacer es seguir. Ya no puedes intentar cambiar cosas cuando la gente que está viviendo eso te está diciendo que está bien. Y a nosotros no funciona eso. Por eso, no sé qué ocurre en el otro vestuario, de si hay esa unión o no, si hay problemas más personales o menos personales. Pero es cierto que a mí, si no hubiera habido esa unión del grupo, a mí me hubiera hecho dudar de muchas cosas, de qué cambio. Entríamos de otra forma diferente, o planteamos partidos de otra forma... Pero a mí me... Fueron las jugadoras... Sí, pero aparte has tenido una plantilla... Muy descompensada, en realidad, en algunos puestos, ¿no? En algunos puestos te las has visto y te las has dado... En el centro, por ejemplo, en el centro del campo, teníamos jugadores de atrás, más jugadores de arriba... En el centro del campo, teníamos dos, Marí y Codo, y... Y esperemos que lo de Codo no sea... la grave de todo, que lo podamos resolver, y si no, pues le ayudaremos en todo lo posible para que volara cuanto antes. Pero es cierto que teníamos poca variante allí. Ya, pues vamos a mandar un saludo desde aquí. Pues hemos hecho todos los programas, ¿no? Hoy con más... Con más motivos, un saludo para algo que se recupere... Esa jugadora lo va a superar y va a venir más fuerte porque... Lo ha superado ya, ya ha tenido un cruzado y lo ha superado... Es de esas jugadoras que son especiales, ¿no? Es una jugadora que... Que ella, sin ser una... una jugadora virtuosa, o sin ser una jugadora que digas, joder, es que... No tiene una planta que la veas que vaya bien en jugar... Pero... Pero a base de trabajo, de constancia, de humildad, es una jugadora super humilde y está consiguiendo competir muy bien en Primera División y lo va a seguir haciendo. Entonces... Mucho saludo a eso. Esperamos... Esperamos por aquí, de invitada... Ahí hay algo de todo en la... a la... Pero como decíamos, ¿no? Tenías a Han Bari y a Kodo, ¿no? Quizá tenía más... Teníamos más soluciones en... en banda, sobre todo en las extremos, porque tenemos cuatro jugadoras de... de perfil de... Pues tenemos a Laura Dominguez, tenemos a Seisla, a Soles, y está Iris... Entonces son jugadoras que... Cuatro jugadoras para dos posiciones... La verdad es que... Cualquiera lo hace igual de bien. Las cuatro son muy buenas jugadoras. Y donde más sufrimos era en el lateral izquierdo, que no teníamos a nadie. Y... Le hicimos luego el... Ya adentrados en la temporada, el fichaje de Paula Levy, que es una jugadora de... de 18 añitos, que van a cumplir ya los 19. Entonces, que otra jugadora más joven, para una posición en la que no teníamos a nadie, para un equipo más joven, que entonces era una... Nos decías que... naturalmente, puedes hacer un... un 11 sub 23... Yo puedo hacer un 11, que podría ser filial del Rayo Vallecano. Pero... El proyecto está continuando en segunda división con... con Fabio. Entonces... Es... Es una cosa muy... muy bonita, porque estamos conseguiendo competir en una división con esas jugadoras, y evidentemente, con las veteranas, que son las que nos han hecho estar ahí, pero que... pues dice... Que el proyecto tiene que ir por ahí. Entonces... Ya que no tenemos... el presupuesto... no podemos pagar unos salarios grandes como otros clubes como Barcelona, Atletico, Madrid que están haciendo las cosas muy bien, pues nosotros vamos a tirar a base de un proyecto joven, de darle a las oportunidades a los jugadores que vengan de filial, a las oportunidades a los jugadores que veamos que tienen proyección en segunda y esa es nuestra intención. Sin dejar de, como se dice, sin dejar al filial hundido tampoco, ¿verdad? Sí, y sin dejar de campear jugadoras, que no la valen en primera división para otros años, pero nuestro reflejo tiene que ser filial y pues nos tenemos que fijar en esas jugadoras. Entonces, ahora en la cantera nosotros, la verdad es que tenemos una buena cantera, hay como 170 niñas en el fútbol base femenino del Rayo y a base de esas hay que formarlas bien porque es la necesidad que tiene el primer equipo. Eso es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. ¿Cuánto tienen que aprender algunos en el primer equipo masculino? Vamos a ver los resultados del primer equipo, de la primera división, ojalá, de la segunda división masculina. Ahí os estáis viendo, una jornada con muchos empates, siete ni más ni menos y bueno, podría haber sido peor porque en el que la jogo perdió, pero bueno, todos los de abajo casi todos empataron y bueno, en Córdoba ganó. ¿Qué te parece? Bueno, Girona y el Levante pues a lo suyo. Sí, bueno, sobre todo llama la atención un poco, aparte de eso de la derrota del Rayo, Girona, nos decíamos de Levante, pero Girona nos ha bajado un poco del carro. No, no, no. La semana pasada le pintó la cara bien pintada al Getafe y que está en los puestos también de ascenso. O sea que yo sí que veo en la parte de abajo una clara recuperación del Nastic. El Nastic es un equipo que se dio por hundido al final de la primera vuelta, por ejemplo, y se ha reforzado bien en el mercado de invierno y está saliendo de ahí. Y luego pues veo un equipo muy parecido a nosotros en la dinámica que es el Almería. El Almería está muy a la paz nuestro, es muy parecido. Y hay incluso el Mallorca también. El Mallorca, pero bueno, el Mallorca también es un equipo que lleva con esos problemas también desde el principio de temporada. Ha estado melodeando por ahí desde el principio. Y bueno... El Milande es un equipo con el que te puede parecer al principio, ¿no? Que cuentas con que lo normal es que esté por ahí. No puede hacer una temporada muy buena, él puede estar arriba, ¿no? Pero lo normal es que pueda estar por ahí por presupuesto, por todo, ¿no? Pero bueno, es un equipo que, en general, lo que ganan aquí, ¿sabes? Aquí te ganan a cualquiera, ¿eh? No, Choca. Yo creo que la subvención, lejos de lo que cree la gente, la subvención es dificilísima. Muy difícil porque es muy larga y es muy fácil coger dinámicas, tanto positivas como negativas. Es muy fácil hacer tres o cuatro resultados malos. Y estamos viendo ejemplos de equipos que han estado en primera división muchos años y cuesta. Incluso con presupuestos altos o con masas sociales altas. Sí, en el caso de Almería, Córdoba. Tiene muchos abonados, tiene muchos socios. Y te cuesta, te cuesta porque es una división muy difícil. Claro. Que no hay una superioridad como en primera división, que hay tres o cuatro equipos que sabes que esos van a ir para arriba. Bueno, aquí se está hablando en caso. En ese caso que el Levante por este año está, pero nunca... Tú en la segunda división no ves un abismo entre los últimos y por ejemplo la mitad de tabla para aquí. Sí, el tercero y el último, sí, claro. No hay un abismo. En primera sí lo hay porque los equipos de arriba ganan mucho y al final los equipos de abajo pues tienen que hacer. Sí, pero aquí todo el mundo te quita un punto, gana fuera, te empata dentro y... Sí, sí, sí. Te complica la vida. Te complica la vida. Sí, vamos a ver la clasificación. Porque... Aunque... Con esta clasificación pues no apetece mucho. Ahí la estáis viendo. Normalmente es cuando empiezas lo que hay. Sí, es lo que hay. Pues eso, ya decimos, Levante y Girona. Pues mira, en Girona que es el segundo, se saca 11 puntos al Cádiz, que se ha puesto el cero. Sí, sí. El Cádiz con la victoria, se ha puesto el tercero. Yo creo que ya vamos el... Pero mirad lo que os digo. Sí, sí. Desde el Valladolid hizo octavo hasta el Minandés. Es que son 10 puntos. Son 10 puntos para 14 equipos. Que tú haces dos victorias y te colocas... Te colocas décimo. O te colocas dos décimos. Sí, sí. Entonces, bueno, es lo que tiene esta división. Sí, hay equipos... Yo diría, vamos... Salvaos ninguno. Contamos un poco de esa cosa para abajo, ¿no? Que son los que pueden estar un poco más en el... Pero mirad, Nastic, como hace cuatro jornadas ha estado el último. Sí, ahí está, con 33 puntos ya. Y saca 3 puntos ya el descenso. Y lo que decíamos, Alcalio tiene 29, empatado con Mirandés y Almería. Los tres son los últimos. Y la salvación está ya a cuatro puntitos. Cuando viste el Córdoba, pues... Se nos escapa. Todavía hay tiempo. Pero tampoco hay que dejarlo mucho, que si no... Acabaremos en segunda B. Ahora seguiremos hablando de la cantera, porque ya el primer equipo... Pues qué vas a decir, pues... Hay que ganar la final, ¿eh? En finales. Sí, 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 sí. Como decía, vamos a hablar ahora de estos últimos minutos de la cantera. Especialmente el femenino. Pero antes vamos a darle vidilla a las secciones del programa. Sí. Que alguna ya la hemos inaugurado en pruebas anteriores. Otras no. Y la primera va a ser la de recorrimos kilómetros, que ya pusimos un primer vídeo hace unas semanas. Sí, estamos esperando que de esta semana nos mandéis... Sí. La semana que viene seguramente tendremos muchos de Cádiz. Pero la gente es que está todo lo que está volviendo, efectivamente. Nos mandáis a... Bueno, ahora aparecerá en pantalla el correo. Radiomania.com Ahí nos mandáis vuestros vídeos, vuestras anécdotas. No sólo de este año, ni de esta temporada. Ya decimos, ya la inauguramos con un vídeo de hace casi 20 años. O sea, que la olí. De... De partidos que hayáis salido fuera, en el rayo. Ya sabéis. Radiomania.com Y ahí nos mandáis de todo. Nosotros vamos a ir tirando también un poco de... De archivo. De archivo. De archivo de TeleK. Entonces... Que parece que no, pero bueno. Hay muchas cositas, ¿eh? Pero muchas cositas. Muchas segundas B. Sí, segundas B. Para que nos vayamos acostumbrado. Claro que no. Segunda B pudiéramos grabar lo que queríamos estas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay mucho femenino también, que lo iremos mediendo poco a poco también. Porque del femenino, pues creo que nadie tiene el archivo que tiene TeleK. Ni el club, ni de... Ni por la sombra. Ni nadie. Eso será para otra sección, pero luego también la inauguraremos hoy. El archivo de TeleK. Pero lo primero, vamos a poner un vídeo... Sí, pero sobre todo, refleja también un poco esa afición gaditana, ¿no? Hermanada con el rayo. Y lo vais a ver ahora como un aficionado, pues... Que la victoria es del Cadiz, pero dice... Bueno, pero si perdimos por lo menos con vosotros, ¿no? A veces... Sí, sí. Como siempre, pues con mucho arte. Así que nada. Vamos a verlo. Venga, ya estoy grabando. Un saludo para Rayomanía. TeleK. Eh, TeleK. Eh, TeleK. Pues nada, Ira. Hoy... La verdad... Va a ganar. Es lo que va a pasar. Pero bueno... Al Rayo le hace falta malos puntos porque el Cadiz la... Tiene la permanencia como objetivo. Y bueno, lo que pasa es que está peleando por el ascenso. Y como tiene... Después partidos difíciles. Tiene Gerona, tiene Tenerife. Que están arriba todos. Entonces... Oye, que gana. ¿Qué pasa? Que si no gana, pues ya está. Pues Rayo le viene mejor. Para no defender. Porque el Rayo tiene que... El Rayo tiene que... El Rayo tiene que estar mínimo en segunda. Por cojones. Para venir el año que viene. Claro, para venir el año que viene y para pasar otro reto casi. Para venir la primera. Pero... Nosotros somos del Cadiz. ¿Qué vamos a hacer? Hija. Ortuño va a meter dos goles. Ortuño va a meter dos. Así que si ustedes ve que hay que ganar... Tienen que meter tres. Pues estamos jodidos. Pues es lo que hay. Estamos jodidos entonces. Sí, no. Ortuño va a meter dos. Y ya te lo digo yo. Y después del partido nos vemos y ya te lo cuento. Pero... Si es porque te estoy queriendo. No me pidas la razón. Que yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón. Si al llegar la madrugada. Mi canción desesperada. Te dará la explicación. Y Rayamanía Telecao. En el flujo. Gracias. ¡Qué buena! Pues nada. Ahí estaba ese vídeo. Que ahora te tiran los gaditanos. Que me encantan. Y bueno. Nos saludan, ¿eh? Que es el hermanamiento antes de todo. No nos metieron dos. No nos metieron dos. Solo nos hizo uno. Y no nos metió Ortuño, ¿eh? Que fue Álvaro, pero bueno. Pero bueno. Pues nada. Un saludo a la afición gaditana. Que siempre nos acoge muy bien. Igual que nosotros aquí. Y nada. Esperemos que... El año que viene. Que volvamos a jugar. Y bueno. Si, si. Pero bueno. Con suerte. Mira. Puede darse también el excel de que nosotros sigamos en segunda. Pero ojalá suba el Cádiz también a primera, ¿no? Y que sea ese el motivo del campeonato. Claro, claro. No es nuestro defenso, ¿no? Pues si, si, si. Es verdad. Bueno. Vamos a ver ahora los resultados de la cantera. Y hablamos un poillo más. Y luego ya os pondremos otro vídeo también muy interesante. Eh... Los resultados ahí los estáis viendo. Pues nada. Ha sido una buena jornada. A diferencia del primer equipo. La idea del primer resultado que aparece ahí. Que es... Vamos. El básico también. Vispera del Rayo B después de tres derrotas. Importantísimo. También femenino. Para asegurar ahí un poco más. ¿Cómo está viendo tú también, Miguel del Rayo B? Pues creo que lo que has dicho tú, pues... Es el resumen del Rayo B. Un equipo que... Conozco a la mayoría de los jugadores y es... Son muy jóvenes, pero... Tienen unas ganas de trabajar y una ilusión que... Se van a... Se van a dejar los cuernos. Yo lo sé. Y... Y no les están acompañando los resultados. Están teniendo... Pero acompañará, ¿verdad? ¿Acompañará? Yo espero que sí. Porque encima yo... He visto pocos partidos. Pero... Por ejemplo, vi el partido del... De... En casa contra el Atlético de Madrid. Me parece que... Si están... Si están capacitados para competir hacia el Atlético de Madrid y B. Que está arriba. Son capaces de ganar a cualquiera. Y entonces que... Lo que pasa es que la dinámica negativa pues es lo que tienen. Está claro. Y ahora parece que el tiempo es de una positiva, ¿no? Sí. Esperemos que... Que de aquí a final de temporada no la sorpresa. A más de... Bueno... 2-0... Partido... Bueno... El Gallo dominó. Pude marcar... Menos goles. De hecho... Falló un penalti. Y a más se lo paró Álex Campos. El que era portero del Gallo hasta octubre. Sí. Y he dicho que ha estado aquí en el programa. En alguna ocasión. Se lo paró. Suerte. A Álex. Ya... Ya de paso. Así que bueno. Después de lo que... De estas jornadas anteriores que... Lo hemos pasado mal. Esos tres puntitos son muy importantes. Como también los tres puntos de femenino. Ahí lo vemos. También el 0-2. Bueno, sí. Solo ha perdido el juvenil A y el B. Los demás han sido victorias y algunos empates. El juvenil B también empató fuera de 0. Y... El juvenil es que ir a Valladolid siempre es muy complicado. Sí, sí, sí. Yo lo sé por experiencia y es muy muy... Es de los campos más difíciles, ¿no? De la... Muy difícil. Es un equipo filial y... Y sabes que te compiten bien. Es un campo que... Es grande y es bastante profundo. Pero es en Moqueta. Es donde juegan. Entonces... Muy difícil competir allí. Porque encima tiene buenos futbolistas. Y... Bueno. Está demostrado que... 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 Lo van a tener muy complicado para... Para intentar conseguir la plaza. Pero esperemos que también la consigan. Sí, sí, sí. Bueno. Y ya para acabar el programa. Antes de entender veros ese. De veros. De veros. De veros. Enseñaros ese vídeo. Eh... En los próximos partidos. Eh... Unos minutos para ganar. Solamente el femenino. Que hay que aprovechar que está aquí... Sí. Es el generador, ¿no? Eh... Bueno. Ya hemos dicho que... Esta segunda vuelta está siendo muy buena. Eh... El objetivo está ahí, ahí, ahí. Eh... Y luego a pensar en la Copa, ¿no? Que eso también puede ser ilusionante para un equipo tan joven, ¿no? Eh... Verse pues eso. Jugando la Copa de la Reina, en este caso. Hombre, eh... Viendo que el objetivo prioritario era no defender. Pues... Encontrarnos en esta situación ha... Eh... Ya ha pasado la mitad de la temporada. Quedando nueve jornadas. Y... 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 Yo... Y... También... Y... 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 El margen, el equipo ni se ha parado a pensar en eso, porque era lo único que podíamos ver, a ver si sale algo o no sale nada, pero el equipo ha pensado en seguir entrenando, en afrontar el partido contra Santa Teresa con ilusión. ¿Cómo fue el partido de ayer? Pues un partido que la verdad es que no ocurría nada en ninguna de las áreas, un partido de estos que el viento, ellas jugaban muy directo todo, entonces el balón estaba todo el rato en el centro del campo, no había ningún claro dominador, pero es cierto que nosotros enlazamos dos o tres acciones en las que conseguimos bajar el balón al suelo, encontrar espacios, encontramos una situación de un centro lateral que Seila remata en dos ocasiones y al final se mete dentro, eso a nosotros nos da más tranquilidad todavía, que el partido estaba muy tranquilo para los dos equipos, y a ellas como que la dejó en shock, entonces se quedaron como unos minutos en los que incluso los controles no eran limpios de ella, nosotros no estábamos haciendo un gran partido, pero no nos generaron ocasiones, entonces eso siempre te da tranquilidad, pero te engañan, yo fui al descanso diciendo que está bien que no pase nada, pero que en un momento te hacen gol, ellas suben en cuanto a confianza y nosotros ese gol nos puede vivir mal, entonces en la segunda parte se volvió un poquito más frenético porque ellas sí querían ir a por el resultado, pero sin generar tampoco grandes ocasiones, y Natalia que pues otra alegría más que nos dio, que metió gol de la tranquilidad, y tener gol 0-2 hasta el final, prácticamente no ocurrió nada. ¿Hiciste algún cambio sintético aquí en el once también? Bueno, está ahora por la lesión de coto estamos metiendo ya a Inoa, que es la chica que ha venido del Atlético Madrid, la verdad es que se ha adaptado muy bien al equipo y estamos muy contentos con ella, y luego el equipo que salió, pues más o menos, la portería. Bueno, también porque eso, sí, de eso se me olvidó comentarlo, porque Alistia se dio un golpe contra el Atlético de la Real. Vamos por ahí también, con el grupo de Alistia. Sí, se dio un golpe contra el Atlético de la Real, que no le permitió entrenar en las siguientes semanas en la rodilla, entonces decidimos que tenía que reposar, evidentemente se vino con el grupo, porque ella tiene que venir sí o sí, y Ana Valles lo hizo muy bien, la verdad es que dio seguridad al equipo, encima la portería 0, es una portería que tiene mucha tradición, porque es jovencita, y le vienen bien estos partidos, le vienen bien para coger confianza, que yo sé que ella, pues al final, no tener partido, pues le puede sentar, bueno, pues Mala, no el de Jermen, Mural y eso, pero hacer ese partido, la de confianza, ella va a seguir creciendo como portera, y bueno, pues esperamos que se recupere también Alistia, y podemos ver a ser disponible para, un saludo a Alistia también, que estaba aquí muchas veces, que te ha hecho goles en 14 partidos, es que te ayuda tanto en todo a nivel de entrenamiento a nivel de hablar con las compañeras y eso al final ella se siente cómoda en la última el último año ya no ha estado de todo cómoda entonces ya cómoda en un grupo que la ropa ella se siente querida y demás pues al final está haciendo que brinda nosotros aquí la tenemos especial cariño yo creo que es la que va a estar venido el otro día es nuestra musa es la que hemos tenido más veces y el partido más claro ha venido un chaval también la que hicimos aquí el especial de los goles en el tema futbolístico en que ha cambiado la forma de jugar contigo del año pasado con alberto brinda de la hermosa bueno aparte es corta parte de las jugadoras claro que las jugadoras han cambiado y las características de la jugadora pues te cambian el resto entonces yo la primera intención que tenía pues por el proyecto que se venía a hacer y por las chicas que íbamos a tener y demás pues lo primero que intenté fue hacer un bloque de que tuviéramos seguridad a nivel defensivo era lo primero que teníamos que destacar del equipo lo primero que tenías claro lo primero que tenías claro era intentar que se generaran pocas ocasiones en nuestra portería entonces a nivel defensivo que fueran muy sólidos y luego a nivel ofensivo intentar generar lo máximo posible y en la primera jornada pues los equipos cuando nos enfrentamos tienen un potencial brutal en cuanto a lo ofensivo pues Atlético Madrid y Depante con jugadoras que están ahí luchando por el Serpichichis Barcelona evidentemente y nosotros pues no teníamos claridad a la hora de finalizar pero bueno poco a poco se fuera haciendo el equipo más cómodo a nivel defensivo y fueron saliendo las cosas a nivel ofensivo y ahora pues el equipo cree en sus posibilidades y hace muy buenos partidos nosotros los partidos tratamos siempre intentando ir a hacer muchas ocasiones porque creo que es la mejor forma de conseguir un resultado pero sin ser... quizás se os jugó un poco más directo, ¿no? el año pasado bueno, quizás con las jugadoras ha habido momentos en esta temporada que hemos jugado más directos también porque al final en última línea nosotros hemos llegado a ser más peligrosos ya con la llegada de Natalya con las jugadoras de fuera que tenemos las extremos somos más peligrosos entonces cuantas más veces jugamos allí última línea pues creo que vamos a tener más opciones de poder hacer gol también es cierto que al final nuestro centro de campo con Mari, con Codo, ahora con Enoa son muy trabajadoras a nivel defensivo muy trabajadoras entonces a mí me da eso una seguridad si es un jugador que corre que yo sé que ahí arriba yo si meto el balón van a correr cosas pero sé que en la vuelta voy a tener un seguro de que la línea defensiva va a estar colocada y que esas jugadoras del centro del campo pues van a hacer kilómetros hasta que exploten entonces a base de eso estamos viendo al equipo y en las últimas jornadas pues mira, pues cero goles contra la Real cero goles contra el Santa Teresa estamos dejando poco y arriba pues tenemos ahora dinamita en el principio es Atlético de Madrid, Amante, Tenerife, Balsa, Real Sociedad y quizás en la... si el Balsa era 0-4 pero quizás en la mayor boledad con el Tenerife que no sé que menos sea a lo mejor puedes esperar de los cuatro y ahora por la contra también como les habéis dicho de los tres goles ha dejado un parado seguido en ocho minutos nos desolvieron el partido de ella y ahora Zaragoza ¿cómo afrontáis el partido? pues sabemos que va a ser un partido que ya se lo afrontan como la ilusión de ganar no fue el primer partido que nosotros ganamos aquí bueno, sumamos el primer punto contra el Santa Teresa fue contra el Zaragoza en casa y encima fue un partido muy disputado en el que hubo un problema encima de... bueno, que hubo Aykan Gana y demás como muchas expulsiones hubo dos penaltis o un penalti no sé si recuerdo bien entonces que los sacamos es lo típico que sacas porque dices este lo tengo que sacar ya porque ya tenemos que ganar algún partido y yo sé que ellas se... venieron con la sensación de que iban a ganar el partido porque nosotros veníamos muy mal y ellas se fueron con unas pilitas de decir y no hemos ganado a... 1.8 partidos y el punto venía de la jornada anterior entonces que no hemos ganado al equipo que va colista por así decirlo ellas se fueron como muy decepcionadas entonces ya habrán que... encima están por detrás de nosotros y van a querer pues... con su afición intentan... sí, porque hay dos partidos seguidos a... sí, Zaragoza no, luego viene el español pero bueno... ahí hay dos partidos... claro, sí, pero ahí en cadenas sí que en cadenas tres victorias seguidas ahí ya hicimos 6 de 8 6 victorias en un partido ahí de Aixen nos fue bastante bien cuando jugamos a Barcelona contra el español la verdad es que fue un partido que engaña porque dice 0-3 y este en realidad a los 10 minutos íbamos a 0-2 entonces de esto de que... las dos o tres que tienes al principio las metes el equipo del español no estaba muy bien al nivel arnico nosotros encima veníamos de hacer 4 puntos en los últimos dos partidos y el equipo se lo... ahí fue cuando dice eh que parece que... que va a ir con la gente que lo hacemos bien y a partir de ahí hicimos una muy buena idea hace poco te ha llegado también otra nueva jugadora Carmen también, ¿no? Carmen, que viene de... de... de jugar en Murcia en segunda división y que es de la selección española de fútbol playa y... la verdad es que es una jugada muy fuerte y va a estar bien porque en la playa... es una jugada muy fuerte que nos va a dar soluciones y hay una también que ha sido en los dos fichajes que hemos hecho a la última hora y... bueno, estoy contento con ellas y seguro que... que tengan minutos de aquí así la temporada vamos a ver un vídeo que... no sé... que os he dicho antes inauguramos la... la sección el archivo de Telecar que... como dice Ángel tenemos muchas cosas ahí metidas eh... nos vamos a... a ir atrás en el tiempo 10 años 10 años ni más ni menos que además se lo hemos dicho antes a... a Miguel y... bueno... estaba en el instituto por ejemplo... 10 años eh... 2007 lo llevo de ascenso Puerto de Santa María eh... que hay recuerdos muchos de vosotros seguro que estuvisteis allí pasando ese día fenomenal y además ganó el gallo eh... partido de ida la primera eliminatoria luego hubo una segunda que no fue tan bien desgraciadamente que... es el precedente para que... poner en situación eh... la primera eliminatoria eh... con... Pepe Mel en el banquillo la temporada de Pepe Mel la primera de Pepe Mel sí eh... la primera eliminatoria de Arpeyos el rayo queda... segundo esa... en la temporada regular y... eh... como segundo le toca jugar con el... con el tercero de otro grupo que es... en ese momento se hacía así la... la promoción que es el portugués que viene del... eh... como tercero del... del grupo andaluz eh... se elimina el portugués y... nos trae... eh... los recuerdos de... de Eibar eh... al siguiente año sí que se hizo todo ya perfecto ya que los primeros ya no puede... Pepe Mel yo recordaba que decía no puedes quedar segundo o sea tienes que tener el último día en... tu campo tal se hicieron los deberes al año siguiente y... eh... sí... ahí sí que se jugó el otro partido ya de acceso a que terminatoria fue venidor con aquel gol de... Manolo y la vuelta... o sea... y la segunda eliminatoria fue con... Zamora y sí que fue... aunque se sufriró mucho al final más de lo... de lo debido yo... me acuerdo yo a pie de campo que marcó... Pachón marcó Pachón pero grave el encepe pero lo hemos patado y... sí, 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 sí de la portero Tete o Tete no ha vuelto... Tete o Tete sí, Tete sí, sí paró con los pies y un año en el último minuto pero bueno... bueno, pero vamos hacemos aquí... bueno, vamos a poner un pequeño resumen de ese desplazamiento porque claro ese programa de Tete había resumen del partido que pudimos grabar por aquel entonces eh... pues... una afición realista ahí en la playa dándolo todo así que vamos a ver ese pequeño resumen el vídeo entero de ese programa tal cual lo podréis ver en nuestro canal de Youtube que lo colgaremos en esta semana entero tal cual y ahí podréis ver pues como era Tete actualmente nuestros compañeros los que estaban llevando el programa pues bueno yo creo que... no sé si entre ese año o el siguiente pero bueno así que nada vamos a ver ese pequeño resumen de ese portuense gallo de cara ¡Vamos! 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 A Gerwani es el megáfono. Un megáfono que le quisieron quitar hace pocos partidos, pero vimos que al final se pudo solucionar y ahí sigue a Gerwani. Animando a todo el mundo. Janero juega su bandera sondeando al viento. Y venga, vamos a cantar un poquito para ir calentando la cosa. En la pancarta de agradecimiento a nuestro presidente. Ahí soplaba el viento un poco más fuerte. Viento de brisa que calmaba un poquito el intenso calor. 34 grados de temperatura que al sol eran muchos más. Pues nada, ahí estaban esas imágenes. La afición que allí está se lo pasó muy bien. Además se dieron sombreros. Sombreros que venían muy bien para el sol. Y luego también en Benidorm. En Benidorm también se... No sé si volvieron a dar. Sí, volvieron a dar porque yo en Benidorm estuve. Y me acuerdo que me entras un sombrero. Así que... Y en portuense... En portuense también no pude estar. Que recuerdo, ¿eh? Tú decías que estabas en el instituto. Pero esto es lo bonito, ¿no? De la segunda vez, otra cosa no. Sí, fueron cuatro años de sufrimiento. Pero la afición se unió. Sí. Y estos viajes fueron, pues eso, masivos. Y eso hace club, ¿no? Yo creo que este club lo ha tenido siempre, ¿no? Ese sentimiento de... Bueno, de esa masa social que la has seguido siempre. Ha llenado el campo, estuviera donde estuviera el equipo. Y sobre todo cuando vas a Vallecas y en el estadio ves que es una afición de primera división en cuanto a la fuerza con la que anima, lo caliente que está el partido. Entonces eso siempre ha sido muy bonito de vivir en el estadio. Bueno, no hemos dicho nada, pero en ese partido le hemos marcado un pitillo rey. Pitillo rey. Nombres míticos, ¿eh? Pitillo rey. ¿Qué te quedaría yo? Pitillo rey. 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 Bueno, en próximas semanas os pondremos más vídeos del archivo de TLC. Tener en cuenta que en la mayoría hay que buscarla. La pregunta que te voy a hacer antes de nada. El partido de vuelta cuando se cae la valla va a tirar Jones o Penalty es con el Benidorm o es con Portuense? Fue Benidorm, quizás. No me acuerdo. Ahí fue Benidorm o Portuense. Sí, 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 sí. No sé cuál es de los dos. Benidorm o Portuense fue el partido de vuelta de esta eliminatoria, ¿no? Que se cayó la valla, que iba a tirar Xavi y Jones o Penalty. Lo que no queremos. Si nos lo manden en algún vídeo de entonces, la deomania.gmail.com Pues sí, pues sí. Bueno, los tenemos aquí porque, bueno, como siempre nos hemos pasado. Y... Lo que viene. Lo que nos pasamos siempre. Sí, sí. Muchas gracias por venir, ante todo. Y nada, y que... Te esperamos, pues, para la próxima temporada. Y ya nos contarás qué tal la Copa y estas cosas. Bueno, después le tenemos que caer. Bueno, pues por antes. Hay que hacer algo. Yo he encantado de estar aquí con nosotros. Me lo he pasado bien y, bueno, ojalá que pueda estar más veces aquí y te pueda contar una buena experiencia en la Copa de Reina. Claro, claro. Es diferente, ¿no? Estar aquí y estar allí, al otro lado. Vale. Sí, sí. Aquí al final hay más atención. Aquí puedes... Puedes inventarse reír algo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Me acuerdo que estaba aquí en Merino y decía, no, tú aplaudes, venga, Merino, Merino. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Antes de irnos vamos a ver los próximos partidos de la cantera. El Realdo, ya sabéis, que juega en casa. El primer equipo. Julino. Domingo a las 8 y 8. 8 y media contra el Oviedo. Importantísimo. Hay que llenar el estadio. Y ganar. Ahí tenéis los próximos partidos. El domingo juegan filial. Los femeninos y el juvenil fe. Lo demás es sábado. Sí, el Realdo juega el Cetaje. A las 12. A las 12. El domingo. Sí. Y el juvenil a las 4 de la tarde. Aquí en casa contra el Mión a darle. De los femeninos todavía... No sabemos horarios todavía, ¿no? No he mirado... Me ha mandado el correo, pero no he mirado... No he mirado... Lo he buscado y no lo he encontrado. Pero bueno. Lo tenemos ya. Sí, se encuentra que estamos al lunes cuando lo... Claro. Ya sabrá el horario. Pero bueno. Bueno, esos son los partidos. Nos vamos. Bueno. No hemos dicho nada de que... Bueno. Como nos ha pasado en los próximos programas. Sí. Por las circunstancias laborales. La semana que viene, en principio, probablemente tampoco sea... Como este sí. Como tal. Pero bueno. Sí. Pues bueno. Ya sabéis todo lo que pasó contra el EUS. Lo hemos visto de un montón de canales de televisión. Sí. Mandar desde aquí solidaridad con todos los aficionados rayistas. Y sobre todo con los que están siendo... Pues bueno. Pues bueno. Maltratados. Maltratados injustamente. Solo por dar su... Por dar su opinión. Por... Por cantar. Por cantar. Desde Telecar siempre ha sido un estandarte de la libertad de expresión. Y desde aquí desde Rayomanía. Pues queremos seguir mandando... Pues ese apoyo a esos 17... Ahora son 17. Antes por el 10. Ahora son otros 17. Eh... Aficionados que... Bueno. Pues que han sido... Sancionados... Por el club. Por tanto económicamente. Como por el... Con una retirada de su abono. Un mes. Y un mes de... Intra... Recintos deportivos. Y bueno. Desde aquí. Pues bueno. Pues mandar un abrazo a todos ellos. Y que... Que bueno. Que... Eh... La protesta no puede estar... No puede estar sancionada. Porque... Porque se ha hecho... En todo momento. De forma pacífica. Y... Porque eso sí. Hemos visto que alguno... Que... Los papeles. Más que en el público. Muchas veces... Y en este es uno de los casos. Los pierden... Los pierden en el palo. Ajá. Los que no deberían perder los papeles. Efectivamente. Los que no deberían perder los papeles. Son los que lo han perdido en este caso. Bueno. Así que desde aquí. Pues ya. Si no hay libertad de expresión. Esto es una dictadura. No una democracia. Eh... Los jugadores saltaron camisetas en Cádiz. Eh... De apoyo a la... Ya se ha grabado también la pancarta. En la... En la... En la ciudad deportiva. De... El Rayismo Unido. Jamás será vencido, ¿no? Y... Y de apoyo... Y en Cádiz una... De apoyo a la... Así que... Bueno. Nuestro ánimo a todos. Sí. A ver cómo acaba. Y ya para acabar. Sí, sí. Lo que parece que sí se ha acabado ya es el... El tema Fuzulia. Por fin. Por fin. Ya es la hora. Que bueno. Que ya no pertenece a Clarecano. Ya pues podrás jugar donde... Donde le quieran. Y... Y le fiche. Así que... Que... Tanta paz de fe como... 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 Como así. Bueno Ángel. Un placer. Eh... Nos vemos la semana que viene con la otra. Eh... Bueno. La otra seguramente. Porque con los festivos y tal. Ya hablaremos a ver... Qué ha pasado. Jajaja. 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 Jajaja.